En horas de esta mañana, Teleangol recibió el llamado desde dentro del centro de detención preventiva por parte de reos, quienes muy molestos manifestaron que realizarían una inusual protesta a partir del mediodía. Inmediatamente nos trasladamos al lugar, donde efectivamente los reclusos procedieron a cumplir con su inédita manifestación. Vemos arriba donde están tirando los tarros, panes, como vienen volando, por ejemplo, el pan ahí de esta cárcel de Angol. Esta es una inusual protesta de reo por malos tratos, según informaciones que nos han llegado desde los familiares de estos reos. Sorpresa produjo en los efectivos de gendarmería, quienes no tenían conocimiento de esta situación. Fuentes de Teleangol informaron que gran molestia produjo esta situación dentro del recinto, donde las máximas autoridades ya estarían realizando una investigación para reunir mayores antecedentes sobre esta inusual protesta. Alrededor, a ver, podemos ver alrededor de unos 50 panes están acá en el costado norte de la cárcel de Angol por una inusual protesta de estos reos. Cabe mencionar que gendarmería no quiso referirse a esta manifestación, dado a la acción sorpresiva de los reclusos del Centro de Detención Preventiva de Angol.